Si era yo quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormenta No sos mi locura, mi quiero tu amor O me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece toda vida Que te puedo perdonar No serás como una herida Para el reto de mi vida Pero te da cosas jamás No serás como una herida Para el reto de mi vida Pero te da cosas jamás Gracias a todos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.